¡Intrusos! Claramente Angie Alvarado lo está pasando pésimo. La hija de Anita sigue estando en el ojo del huracán. Si bien ya reconoció que tuvo una calorada webcam con Jorge Valdivia, esta situación le sigue pesando, pues ahora una ex amiga la destrozó en vivo en primer plano y contó impactantes situaciones de la ex de Chilling. ¡Intrusos! Resulta que Alexandra Maldonado fue una ex amiga de Angie hace algunos años. Al parecer ella le habría dado alojamiento durante cuatro meses. Todo esto según ella porque la geisha le habría pillado a su hija videos y pantallazos donde aparecía la exocita polar chateando con futbolistas y bailarines. Cuando lo supe era de patearla. Pero es un instante, es un momento y después si no la apoyo yo, si no estoy yo con ella, ¿quién va a estar? Es allí donde Valdivia se habría interesado en Angie e incluso Alexandra señaló que el futbolista se habría reunido con la Alvarado en el 2008. Él la había pasado a buscar a su casa en una camioneta ultra tapado para pasar desapercibido. Luego contó que Jorge la pasó a dejar y Angie llegó pasada al perfume del futbolista y ella misma le habría contado que se intimó con Valdivia. Según los dichos de Maldonado, tiempo después llamó a su entonces amiga para juntarse, pero el Alvarado le habría dicho que no porque se juntaría con el mago y su madre, pues él la quería conocer. Respecto al ya famoso chat, Alejandra manifestó que ella no estuvo presente en esa oportunidad, pues Angie ya había vuelto a su casa. Cabe señalar que esta muchacha tuvo bastantes problemas con la cronología de los hechos, además de no tener ni presentar ninguna prueba de lo que señaló. Pese a esto, de igual forma contó que Angie se fue de su casa a los 16 años y que trabajó en un café con piernas para solventar sus gastos. Toda esta situación cayó como un balde de agua fría para Angie y su madre, Anita, quienes demandarán a Alexandra por los fuertes dichos. Detrás de cámara se vivió un episodio, Anita Alvarado iba a venir a enfrentar a Alexandra. Seguro que nosotros nos enteramos sí y por consejo de su abogado no vino. ¿La versión de la amiga de Angie? Yo no estoy aquí para creerle o no creerle a nadie. Yo creo que ni la versión de Angie ni la versión de Alexandra se contradicen. Estuve bien, no me sentía bien, no quería llegar a un panel que me preguntaran ¿A cuál le haya sido? ¿Pagado o no pagado? Que me preguntaran y me pusieran a llorar. Y nada, voy a colaborar nomás para que se solucione luego esto. Encontramos a Angie quien realizó un evento para adolescentes y fíjese cómo reaccionó ante nuestras consultas. Angie, igual tiraste la talla con los niños cuando ellas te gritaron Valdivia, Valdivia. Un beso chiquillo, gracias por venir. Angie, ¿qué pasa con la demanda? ¿Qué pasa con la demanda que va a hacer tu madre a tu amiga que declaró el primer plano? Angie, Angie, si te lo hizo y yo te iba a cambiar, ¿no? Ahora se espera que el Alvarado acude a declarar a Rancagua por el caso de chantaje a Valdivia. Pero ahora cabe preguntarse, ¿quiénes serían los otros futbolistas con quién habría chateado Angie? ¿Qué tan ciertas serán las palabras de Alexandra? Esto sí que no lo sabemos, solo que debe existir más futbolistas implicados. Este caso tendría para rato. Y para saber más detalles de lo que ha pasado en el plano judicial en torno al tema de chantaje en contra del Mago Valdivia, tomamos en contacto con nuestro periodista Francisco Trujillo que está precisamente en Rancagua. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Julia, buenas tardes. Muy bien, acá estamos en Rancagua. Bueno, escuchando los antecedentes de la nota, lo que les puedo argumentar es que, bueno, como lo adelantaste tú anteriormente, Angie Alvarado asistió a la Fiscalía de Rancagua junto a su madre, la cual aproximadamente a las nueve y media de la mañana, teniendo una duración de esta declaración de una hora cuarenta y cinco minutos, más o menos, en donde lo curioso es que Anita Alvarado salió totalmente separada de su hija. ¿Y por qué se dio eso? Porque dicen que Anita salió por su lado en su auto y que Angie se fue en un auto de la Policía de Investigaciones. Correcto, Angie se fue en un auto de la Policía de Investigaciones junto con el fiscal que está a cargo de este caso. Lo curioso es que Angie no, el pedido de declaración alguna, lo que decía el fiscal, dijo que iban para un lado a hacer una diligencia. Le consultamos una, dos, tres veces, ¿qué tipo de diligencia? Si era alguna demanda, algo con el caso, porque Anita nos adelantó de que iban a ir a un lado a demandar a Alexander Valdonado, pero el fiscal no quiso decir nada. Ya, lo que sí tenemos entendido también que partieron rumbo a la casa de Angie Alvarado. Sí, yo recién hablé con Anita Alvarado y me corroboran que la pedí. Y en estos momentos están en su casa junto al fiscal y que por eso se habrían venido por separado con Angie Alvarado, que en este caso, digamos, es la persona indicada, para ir a revisar su computador. Y en este momento están haciendo esa diligencia en casa de Anita Alvarado. También Anita Alvarado me dijo que hoy en la tarde, ella junto a sus abogados, va a demandar a esta señorita Alexandra. Maldonado, la amiga de Angie. La amiga porque se presenta en un programa de televisión su palabra contra la de Angie sin tener ninguna prueba al respecto. Ahora, no sé si la demandan por injuria no va a pasar nada porque no se ponen a prueba dos verdades. Ahí solamente hay una intención de hacer daño o no, básicamente. Entonces, habría que ver en realidad si quieren defender la verdad de Angie o no. Esa es la pregunta que yo me hago. Intruso. Nosotros también aprovechando la oportunidad, estando acá en Rancagua, fuimos a casa de Muriel Palma para poder conversar con ella, que fue esta chica también que supuestamente le quedó la foto. Lo curioso es que la casa está totalmente cerrada. Se ve como un poco abandonada. Ya conversamos con los vecinos, los cuales nos dijeron que ella viene esporádicamente. Perfecto. Entra y sale. Ya, Francisco, un millón de gracias. Tú nos contactas si hay más información en curso de lo que está pasando en el caso de chantaje en contra del mago Valdivia. Bueno, ya lo sabía, usted se acaba de entrar aquí en incluso que Angie está precisamente en su casa, está en compañía con su madre, con la PDI, pero eso no es el único problema que tiene hoy día Angie, sino también una serie de cuestionamientos que aparecen a partir de las declaraciones de Alexandra Maldonado, su ex amiga, que habla de que hay más futbolistas involucrados, o sea, más futbolistas que incluso estarían un poco nerviosos porque existe la hipótesis, podríamos decir, la hipótesis de que existe el pantallazo también de otro jugador. Y que serían casados también. Chuta, qué complicado. Menos el bailarín. El bailarín es soltero, claro. El bailarín sería soltero y el otro futbolista sería casado. El bailarín es bien guapo también. ¿Y con qué motivo? ¿Asa es quién es? Eso es lo que no entiendo yo. Entiendo, yo qué tengo. Yo puedo entender que Angie Alvarado en su época juventud comete errores como todas las cabras y lamentablemente otro horror más que va a tener que bancarse Anita Alvarado porque finalmente la madre es la que está ahí siempre en tema. Pero, ¿cuál es el motivo de hacer pantallazo digamos de estas conversaciones? Esto según Alexandra, o sea, no es un hecho. Según lo que cuenta Alexandra. Exacto. ¿Para qué pantallazo? ¿Para guardarte recuerdo? La amiga de Angie de alguna manera dice que lo del mago con Angie no fue solo un tema virtual sino que efectivamente existieron encuentros que ella llegaba a pasar el perfume del mago y que incluso le mandaba mensajes al mago como buscando meterse en problemas con Daniel Arangui para que ella descubriera esta situación. Y por otro lado habla de más futbolistas entonces habla de como que casi Angie esto lo hacía no por un juego como lo decía sino por maldad, claro. Con una connotación como el que ella había creado otro Facebook a nombre NN y con eso le mandaba mensaje a Daniel Arangui diciéndole que Angie estaba metida con su marido. Entonces, es como provocar su maldad. Eso es maldad. Pero ahí le estamos creyendo entonces a Alexandra. le estamos comentando lo que dijo Claro, porque en realidad es súper fuerte lo que ella dice. A mí siempre me pareció que era más como un juego medio teenager, adolescente que fue hasta súper clara. Una vez yo lo vi que venían de un motel con palabras textuales y ella confirmaba que venía y la verdad decía que venía a pasar a mago. O sea, yo no sé a Alexandra que perfume ocupan yo encuentro eso. Exacto. Yo encuentro que eso es de verdad o sea, ella también era amiga del mago del día entonces. También se rumoreó que ella también había tenido anteriormente un romance con el mago y que esto lo estaba haciendo echar al agua a Angie por de picada. No. Sí, edad para todos y esto es una teleserie venezolana. Bueno, pero Angie aquí en un contacto que tuvimos la semana pasada ella es bien clara y justamente dice que habló Daniel Arángui la llamó y solamente me preocupa saber Angie, ¿tuviste algo con mi marido? Y ella le dijo no. Yo quiero decir algo. A ver. Yo quiero decir algo que puedo sacar roncha. No. Pero entiendo que las diligencias que se están haciendo que son muchas y nosotros hemos estado en todas partes y vamos a seguir. Y vamos a seguir. Estamos en la casa de Angie. Ya tendrían un nombre. Parece que ya ya la cosa como han ido haciendo el cerco la investigación de nuestra policía estaría llevando conduciendo a un nombre. A una persona responsable. Se podría solucionar más rápido de lo que se hacía. Alejandra nos va a entregar más antecedentes acerca de esto. También le vamos a dar